En el tiempo te vamos a ir mostrando distintas de las franjas que hicimos el ensayo. Ahora te vamos a mostrar una que tuvo avena estrigosa, tubo nabo y tubo ovicia. Fíjense, acá es el maní. Estamos sembrando, fíjense cómo están haciendo todo el maní, cómo viene, pero el nivel de cobertura que tenemos, ¿no? En lo cual estamos exponiendo al maní a una gran cobertura. Entonces para generar información, ver cómo se comporta el maní, y ahora te vamos a ir mostrando los otros cultivos, cómo están en este blend. Acá ahora en el mismo blend te mostramos cómo vienen las hojas. Fíjate el buen nacimiento que tiene la soja, la verdad que le gusta tener cobertura. Y bueno, una de las cosas que tenemos que nombrarte es que ninguna de estas parcelas que se hizo tiene herbicidas, ni para quemar el cultivo de servicio, ni como preemergente, con lo cual es un dato interesante para ver la limpieza que está teniendo el lote. Ahora pasamos al girasol. Miren el buen estado del girasol, la buena sanidad que tiene, y bueno, con esta cobertura, de nuevo, sin preemergente. Eso lo que ayuda también es que el cultivo se vea en buen estado. Una de las dificultades, uno de los cultivos, por ejemplo, es el sorbo. Fíjense que si bien tenemos nacimiento de planta, vamos a ver, porque hace poco que está sembrado, pero al tener tanta cobertura, y la verdad que una semilla tan chica, el sorbo se complica para trabajar, por lo menos, con este tipo de blend. Acá tenemos otra ramilla, en este caso, maíz. Fíjense en cambiar tamaño de semilla y forma de siembra, el maíz no tiene ningún tipo de problema y nace bien a esta cantidad de rastrojos. Lo que sí, vamos a tener que ver la competencia de este rastrojo por el nitrógeno para el maíz. Gracias.